Hoy quiero platicarte de un tema que se llama Tu mente, amiga o enemiga. Y voy a compartirte una metáfora que me gusta mucho para ejemplificarte cómo funciona la mente. Fíjate bien. Yo no sé si tú conoces el grandísimo placer de montar a caballo. Bueno, pues imagínate que te cuento que es uno de mis placeres favoritos. Montar en un caballo que tú controlas que te obedece, que hace precisamente lo que tú esperas de él y tú le tienes. Y esa sensación de galopar en una pradera verde infinita al compás y al ritmo del galope del caballo quiero decirte que es un grandísimo placer. Bueno, pues esto lo comparo con una mente amiga. Una mente amiga coopera contigo. Es tu socia, es tu cómplice. Y coopera, por ejemplo, con ideas creativas. Si vas a tener un proyecto, vas a realizar un trabajo específico. Y tú necesitas de tu mente para que esté concentrada, para que te genere ideas sensacionales. Y entonces tienes el mejor equipo imaginable. Eso te genera felicidad porque cuentas con tu mente para lo que tú quieras. Y sobre todo tú la controlas. Por el contrario, quiero decirte, una de las experiencias más grandes de miedo que yo he tenido en mi vida, pues ha sido precisamente estar subida en un caballo. Que me da miedo porque no lo controlo. Porque me dieron en algún lugar que haya yo ido de visita y creyeron que yo controlaba todos los caballos y ese precisamente no lo controlaba. Por supuesto me lanzó por los aires, ¿no? Afortunadamente no me pasó nada grave, pero me fue muy mal. Sentí mucho miedo. Así es la mente enemiga. ¿Cómo que miedo? ¿Por qué produce miedo? Pues fíjate que tiene vida propia. Hace lo que quiere contigo. Y sobre todo, nunca, nunca para. Te bombardea continuamente de pensamientos inútiles que no te están sirviendo para nada. Y muchos de ellos son pensamientos generadores de miedo. Y llevado más allá aún, no solo pensamientos de miedo, sino también de ansiedad. Déjame contarte que en esa vida propia, la mente que te digo que no para, pues no la controlas. No puedes parar esos pensamientos. No cuentas con ella para pensamientos nuevos, creativos, maravillosos, para un proyecto, estrategias creativas para educar y manejar a tus hijos para lo que sea. La mente se necesita para lo que sea. Y entonces esa mente enemiga, fíjate a qué grado llega su gravedad, de su vida propia que tú no controlas. Estos pensamientos generadores de miedo, fíjate lo que hacen. logran que el cuerpo no note la diferencia entre eso que tú estás pensando que genera miedo. El cuerpo no sabe si está realmente sucediendo allá afuera en tu vida o si está solamente sucediendo aquí. ¿Por qué es tan potente esa mente? Que va a comenzar a generarte unas hormonas muy dañinas que se llaman adrenalina y cortisol y que tienen la especialidad de atacar tu sistema de inmunidad. Lo que quiere decir que cuando entra un bicho, virus, bacteria o lo que sea tu cuerpo, tu sistema de inmunidad no te puede defender. Porque está en una debilidad absoluta. ¿Por qué? Por el miedo que está estacionado en mi mente y que se llama atormentarse. Eso quiere decir que la tormenta está sucediendo aquí adentro. No nada más te está generando malestar y problemas aquí adentro, sino te acaba pasando factura en todo el cuerpo. No hay nada más grave que una mente enemiga. Déjame contarte cuáles son, cómo empiezan las frases de la tormenta de acá arriba. Empiezan con y si. Y si no puedo pagar la tarjeta de crédito. Y si mi marido o mi mujer me ponen el cuerno. Y si no sale adelante esta situación. Y si no conservo mi trabajo o me corren porque ya están haciendo recorte de personal. Y si no me alcanza el dinero para todo lo que tengo que pagar. Y muchas mamás se aterran con la idea, ¿y si se me va la muchacha? Y si a mi hija la embarazan, que está empezando a salir. ¿No? Y si mi hijo se droga. Y eso sí, sí, nunca acaba. Bueno, quiero contarte también cuántos pacientes he visto yo en mi vida que en la primerita sesión detecto que tienen una mente totalmente enemiga que ha hecho y ha producido una vida miserable en estas personas. Han sufrido indeciblemente. ¿Pero cómo? Bueno, pues es que déjame decirte que la mente es la que lleva a la delantera. Después del pensamiento viene el sentimiento. De soledad, de tristeza, de abandono, de dolor. ¿No? Y si me corta mi pareja. Tengo una paciente que le acaba de suceder eso. ¿Y si me deja mi pareja? Y entonces, no, pues ya la dejó. Pero ¿y si voy a continuar sola? ¿Y si no encuentro otra pareja? ¿Y si ahora no me alcancé el dinero? ¿Y sí, sí, sí? Y entonces, pues hay que hacer algo con esa mente enemiga. Estás de acuerdo. Fíjate que yo tenía una mente así hace muchas, muchas décadas, afortunadamente. Y vinieron a México unas personas de un lugar en Estados Unidos, de una clínica en Boston que se llama Mind and Body Clinic. Y nos dieron ese curso aquí en México. Y desde entonces yo lo doy con un entusiasmo absoluto, porque en mí hubo un cambio radical cuando yo tomé ese curso. ¿Qué aprendes en ese curso? El control absoluto de tu mente. No te vuelves a atormentar nunca, jamás. Adquieres un estado de salud constante y permanente porque tu sistema de inmunidad siempre está arriba. Sueltas el control. Aprendes a vivir en el presente como una estrategia para silenciar la tormenta. Y muchas estrategias más. Así se llamará el curso. Tu mente, amiga o enemiga. Y lo voy a comenzar el 2 de agosto de 7 a 9 de la noche. Quiero decirte que con muchísimo gusto y placer te voy a regalar uno de mis libros que se llama ¿De dónde viene mi dolor? El curso es online y el libro te lo van a mandar PDF. Yo te aconsejo que lo imprimas si es que te acomoda porque es un libro que te va a dar muchísima más información. Además del capítulo que se llama ¿Cuándo la mente nos enferma? Que es donde vas a leer, digamos, lo teórico de lo que en el curso vamos a practicar. Es un curso eminentemente práctico. Para que conozcas y empieces a practicar. Obviamente la seguidas practicando en la semana. Las estrategias para el control absoluto de tu mente y lograr que esta mente coopere contigo. Participe en tu vida. Te genere cosas maravillosas. Ah, la última clase son 5 noches. La última clase te voy a enseñar cómo lograr alcanzar el futuro que tú quieres tener y que tú quieres vivir. Y ahí vamos a apelar a la ley de la atracción. Te voy a enseñar a lograrlo. Yo ya lo he logrado. Y pues me considero una persona feliz porque, como te digo, tengo esa mente que coopera 100% conmigo. Hoy en la noche es grabado. Desafortunadamente yo estoy fuera de México, por eso te lo dejé grabado. Sin embargo, tú puedes escribir en el Messenger o puedes llamar al Instituto Preco. Puedes pedir informes. Y yo te espero con muchísimo gusto en ese curso. Porque de veras me encanta y me realiza compartir todo lo que yo me he encontrado en el camino para lograr que mi mente permanezca por siempre y para toda la vida, mi amiga. Nos vemos el 2 de agosto. Comparte este video porque así podemos beneficiar a mucha más gente que tiene una mente que genera tormenta. Y ya no queremos tormentas en las mentes de nadie. ¿Te parece? Nos vemos muy pronto. Me encantará compartirte todo lo que yo he logrado. Un abrazo muy grande. Chao. 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 Gracias por ver el video.